Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, en un unboxing bastante... sorpresivo, no sé cómo llamarlo Porque me ha llegado, bueno ya sabéis que colaboro con Trucoteca, como siempre digo Y a veces nos llegan juegos para analizar y esta vez me ha llegado un juego que me encanta y quería hacer el unboxing pues para enseñaroslo, ¿vale? Entonces nos ha llegado el Ratchet & Clank, la verdad que es un juego que me voy a comprar sí o sí Si no me compraba ahora es porque tenía muchísimo trabajo y entonces no veía, no tenía sentido comprarme para no poder jugar y tal Entonces dije, wow, me lo compro en mayo y tranquilamente y lo juego y lo disfruto Y nada, casualidad pues nos han mandado, analizaré ahí en Trucoteca, ¿vale? Tendréis mi opinión sobre el juego en Trucoteca y la verdad que muy contento, ya veis Eso sí, nos han dado la edición de prensa, ¿vale? Ahora vais a ver, es la edición de prensa Pero vuelvo con la cajita, ya sabéis que me encanta coleccionar las cajitas y es que me encanta La verdad que estoy contentísimo, me compré en los dos anteriores Ratchet & Clank, me los compré en el Play 3 Me falta la trilogía de Play 2 para jugar, entonces a ver si pillo la trilogía de Play 2 ahí en baratito por internet o en Amazon o lo que sea Y me lo compro porque la verdad que es muy divertido, o sea, son juegos que siguen una misma línea jugable O sea, tampoco evolucionan mucho, siguen la misma línea jugable, pero son divertidos O sea, pasas un ratillo, es como los Legos, ¿no? Los Legos, vamos a decir, con mucho cuidado, entre comillas, son todos iguales, ¿vale? Porque juegas a lo mismo, son diferentes personajes, distintas habitaciones Pero, no sé, te distraes jugando, o sea, es como que te diviertes, te evades de la realidad Y te, pues, pasas un buen ratillo, ¿no? Y los Ratchet & Clank, pues son lo mismo, ¿no? Te evades un poquito, entras en ese mundo colorido de ficción y ahí te, no sé, te lo pasas genial Así que nada, estoy muy contento de que nos haya llegado este juego para poder jugar Jugaremos en directo, como otras veces os he dicho Y poquito más, nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito y adiós